Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues, encantado de conocerte. ¿Te puedo hacer una invitación? Depende. Vamos a mi casa, un par de tragos y que vive el amor. Como te quieras. Hace solo un instante, éramos dos extraños. Se estrechan las manos y comienzan a hablar. Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos. ¿Qué se hace de tu cuerpo? Yo la voy a saciar. Éramos dos ausencias que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo sin saber dónde están Ahora tú y yo sabemos que no bastan los besos Que se hace de tu cuerpo Yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras No tendrán que decir Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo Más allá de tu cuerpo En la cama con fuego Sin principio ni fin Tú vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Te vas a saciar de mí Te vas a saciar de mí Vamos a pasear el mundo Corazón tú y yo solito Haremos el amor Haremos el amor Descubriremos Más allá del infinito Te voy a llevar conmigo Vas a venir conmigo Que no se rompe el amor Entre tú y yo al nacido Te voy a llevar conmigo Vas a venir conmigo Del amor que haremos los dos Te darán recuerdos bonitos Te voy a llevar conmigo Vas a venir conmigo Tú vas a venir Te voy a llevar Vas a conocer conmigo el paraíso Te voy a llevar conmigo Vas a venir conmigo Todas las veces que quiera venir Te esperaré cariñito Te voy a llevar conmigo Te va on Como lo dice ese congro Te voy a llevar Que rico mamá Vas a venir Donde quieras me verás Te voy a llevar Amar o morir Vas a venir El amor es el alma de todos Te voy a llevar Es el fuego que consume Vas a venir Es el agua que alimenta Te voy a llevar Sin tu amor yo moriré Vas a venir Si tú no vienes a mí Te voy a llevar Amor de caramelo Vas a venir Dame lo tonto Te voy a llevar Que me muero de dolor Vas a venir Tú vas a venir Te voy a llevar Te voy a llevar Vas a venir Te voy a saciar Ver ¡Veo pelo 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 celular! ¡Veo pelo 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 o pelo 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 coro pelo 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 pelu pelo 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 actually Bone pelo 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 Gracias.